Amigos de BoxTime, el peleador mexicano Ramón Inocente Álvarez se va a enfrentar al excampeón mundial Brandon Bambam Ríos el próximo 17 de noviembre en un peso pactado de 151 libras, peso Super Welter esta pelea va a ser transmitida en el servicio DAS de Eddie Hearns una muy buena oportunidad para Ramón Inocente Álvarez para encaminarse a una pelea titular en el año 2019 muy buena actividad, ha estado peleando tres veces por año el Inocente, trae gran motivación tiene cuatro peleas sin derrota, tres por la vía de la decisión unánime y un empate contra Johnny Navarrete bueno, la última pelea la realizó contra Nicolás Luques Palacios, analizamos esa pelea hizo una gran pelea el Inocente Álvarez, derrotó a este peleador por decisión unánime ganó muy claramente la pelea, es un peleador que le echa muchas ganas tiene ciertas limitantes, el Inocente Álvarez, hermano del Canelo Álvarez tendría una nueva oportunidad, aunque ya la tuvo anteriormente contra Antonio Margarito desgraciadamente perdió contra un peleador que bueno, es muy viejo, Antonio Margarito pero que sacó la experiencia y sacó el resultado en esa pelea Brandon Bamba Ríos viene de una derrota ante Dani García en el round 9 esa pelea la realizó en febrero de 2018, o sea, está encaminado también no está en su mejor momento Brandon Ríos, gran poder, una nueva división podría sacarle ventaja en esa división Ramón Inocente Álvarez yo personalmente veo cierta tendencia que Brandon Bamba Ríos podría ganarle a Ramón Inocente Álvarez dos muy buenos peleadores de 32 años cada uno creo que Brandon Bamba Ríos aún tiene que demostrar que sigue activo un peleador que ha estado diciendo que se va a retirar desde hace dos peleas que si perdía, se iba a retirar y no lo ha hecho está en una situación grave, un poco grave, viene de esa derrota ante Dani García debe de demostrar al derrotar al Inocente Álvarez que todavía tiene con qué seguir en el boxeo yo creo que tiene todavía con qué tiene fuerza, tiene valentía, es un señor que se presta al golpe por golpe a la corta distancia, va a buscar el knockout es un señor que tiene el 64% en knockouts y el Inocente Álvarez tan solo tiene el 43%, una desventaja es una gran desventaja ese poderío que tiene Ramón Inocente Álvarez pero lo puede compensar porque van a pelear en una división en la que el Inocente Álvarez está más acoplado, está más asentado en los pesos super welters en la cual ha hecho ya varias peleas Brandon Mamba Ríos es welter, aquí es cuando entra en razón los pesos pactados cuando estoy yo de acuerdo en que hagan un peso pactado dos peleadores que no están, sobre todo Ríos, no están en su mejor momento y Ramón Inocente Álvarez que le van a dar la oportunidad titular tiene que rifarse en un peso pactado entonces aquí si estoy de acuerdo, es lógico, aquí no había ningún pretexto Brandon Mamba Ríos debe de tomar su riesgo para demostrar que todavía puede boxear si no, pues tendría que retirarse como lo ha comentado y bueno, también no ha cumplido es lo malo que no cumplen, lo dicen pero no cumplen no se van los peleadores, dicen que una última oportunidad pues ya veremos mucha suerte a Bamba Ríos yo realmente, lo he dicho, ojalá y gane el peleador mexicano pero veo que todavía, aún así, a pesar de que tiene la derrota Brandon Ríos, ante Dani García, creo que va a ser favorito está a un escalón un poquito arriba tampoco es un gran peleador, también hay que decirlo no creo que vaya a arrasar al peleador mexicano pero podría sacarle el resultado, no lo dudo Bamba Ríos es así, es un peleador que ha dado sorpresas últimamente no las ha dado simplemente es un señor que va a buscar el knockout por su parte, el inocente Álvarez debe de aprovechar ya esta oportunidad no se le puede escapar ya, o sea, es un señor ya de 32 años tiene 3 victorias al hilo, un empate tendría que aprovechar esta oportunidad y ahora sí, convertirse en campeón mundial en el 2019 está haciendo 3 peleas por año, eso es muy bueno tiene la actividad, la motivación de seguir boxeando es un señor que propone, tira golpes con sus limitantes y lo que ustedes quieran decir pero realmente le echa muchas ganas el inocente Álvarez creo que se merece ya ser campeón mundial este señor lo que hemos dicho, los peleadores le echan muchas ganas pueden lograr con esa valentía ganar y lograr un título mundial no como el businessman, por dar un ejemplo un peleador realmente muy malo un señor que nada más se sube a ser tonto ahí que ha desaprovechado quién sabe cuántas oportunidades y sigue diciendo que esta va a ser la última todo lo contrario el Ramón Inocente Álvarez un peleador que yo creo que se va a morir en la raya un peleador que va a buscar ese campeonato mundial como sea posible, ya tiene 32 años debe de aprovechar esta oportunidad pero bueno, simplemente la experiencia está de un lado de Bambam Ríos por los nombres que ha enfrentado ha enfrentado a Manny Pacquiao, a Dani García a grandes peleadores, ha derrotado lo han derrotado, si es cierto lo han derrotado pero enfrentarlos también no es fácil por eso le dieron esas oportunidades porque se le veía que iba a ser un gran peleador lamentablemente cayó en un declive en su carrera pero la experiencia creo que es de Bambam Ríos el poder también tiene más porcentaje en knockouts entonces realmente es complicada la pelea para el peleador mexicano Inocente Álvarez pero no dudo que pueda sacarlo por las ganas por lo que estoy diciendo de por fin coronarse campeón mundial del peleador mexicano mucha suerte a estos dos peleadores 17 de noviembre, sin sede confirmada en 151 libras, peso Super Welter y espero que les guste este video